¡Buenas noticias! ¡Está por comenzar Subway Surfers! ¡La serie! ¡En DJ Zone! Subway Surfers Hoy presentamos el recital ¿Puedes hacerlos? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¡Vamos para allá! ¡Llegamos en 5 minutos! ¡No! ¡Dije! ¡No vengan! ¡Te mataré! ¡Lo juro! ¡Tres! ¿Tres? ¿Juya tuvo un tres? ¡Me va a destrozar! ¡Oh no! ¡El collar! Y la siguiente es ¡Petri's Fairchild! ¡Mira lo que tu hija trae puesto! ¡El collar es un poco grande! ¡Ah! ¡Es una herencia! ¡Mmm! ¡Baila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! 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 ¡Acabemos con su sufrimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos una segunda opinión! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!